Hola fanáticos de Colo Colo. Hoy vamos a hablar del partido reciente contra Cobreloa, donde tuvimos un pésimo resultado y también vamos a hablar de lo que dijo Almirón después del partido. Pero antes suscríbete al canal y dale me gusta al vídeo para no perderte ninguna actualización y novedad de Colo Colo. A pesar de dominar estadísticamente el partido, con un 78% de posesión del balón y 29 tiros a portería, no pudimos ganar. El técnico Jorge Almirón calificó el partido de raro y criticó la propuesta del rival, que vino a matar el tiempo y aprovechó sus oportunidades, marcando dos goles con solo dos tiros a portería. Esta derrota nos dejó a todos un sabor amargo. Almirón expresó su frustración y dijo que fue difícil analizar el partido y que Cobreloa aprovechó las oportunidades que tuvo. Incluso con un desempeño inferior al esperado, continuamos apoyando a nuestro equipo y confiamos en que podemos superar estos obstáculos. En el campeonato nacional ocupamos la décima posición, con 10 puntos. Estamos a 9 puntos de líder, Universidad de Chile, y a 6 del segundo lugar, Deportes Iquique. Sin embargo, todavía estamos en la pelea por un lugar en competencias internacionales, con la Universidad Católica justo por delante. En cuanto al desempeño de Almirón, los números no son los mejores. Con tres victorias, un empate y cuatro derrotas en el campeonato local, y un rendimiento global del 50%, esperábamos más de nuestro técnico. Pero no perdamos la esperanza. La temporada es larga y sabemos que nuestro equipo tiene talento para conseguir grandes cosas. Seguiremos apoyando a Colo-Colo en todos los partidos y creemos en la recuperación. ¿Y a ti, qué te pareció este partido? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con Almirón en que el juego fue extraño y que vinieron a matar el tiempo? Comenta tu opinión sobre esto a continuación. Y si te gustó el vídeo deja tu me gusta aquí y suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad que traigo sobre Cacique aquí en el canal.